Es activos productivos, es bisel agropecuario, gasolina ribereña, precio objetivo, apoyos a la comercialización. Eso es lo que debe el gobierno federal. ¿De qué región del estado viene? Sobre todo la región norte, que son productores de maíz sorbo y la región sur, que son productores de carne. Tenemos San Fernando, Vallehermoso, Méndez, Aldama, Sotolamarina, Saltamira, Ocampo. Hablaba de alrededor de cuánto es lo que les adeudan. Sin tener las cifras exactas, porque los programas son a veces, ellos mismos hacen ajustes. Nosotros consideramos que es alrededor de mil millones de pesos lo que le deben a los productores. ¿Y a qué se debe el retraso? ¿Qué es lo que les explica? Se debe a actos que tienen que ver con una política de estado, que ellos le llaman subejercicios, y nosotros le llamamos actos de corrupción, porque no puede ser posible que si la Cámara de Diputados autorizó el presupuesto del 2011, desde noviembre del 2010, entonces escondan esos dineros y que la gente siga más pobre, y ellos en Hacienda presumiendo que tienen arcas sanas, y el Banco de México diciendo que tenemos grandes reservas. ¿Y qué ganan? Si el pueblo está pobre. ¿Ahorita ustedes están cerrando la oficina, no? No, 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 nosotros no. En estos momentos no venimos en plan de cerrar la oficina. Venimos en plan de gestionar con el delegado una cita. Eso sí, exigirle que de inmediato hable con el secretario mayor, y que se comprometan a enviar el dinero. Que nos digan qué día lo mandan. Su nombre es Mario Reyes Cantún, secretario general de la Central Campesina Cardenista. Mario, ¿cuántos productores estarán ajustados? Estamos hablando de, digo, alrededor de 200 mil productores, o sea, es grande la afectación. En todo el estado. ¿Estas son comisiones? Son comisiones de cada municipio. Y bueno, hay casos concretos, ¿verdad? Donde la gente exige el pago, porque, te repito, pues, ya los proveedores están encima, ¿no? Es la gente que más le duele, pues, el retraso de estos... ¿Existe la posibilidad de que esos dineros los estén utilizando en las campañas políticas o desviándolos a otros? Nosotros no. No, ahorita sentimos que año con año, pues, el gobierno de la República pretende manejar políticamente los apoyos. La CSC está pendiente de que eso no suceda, pero creemos que el retraso se debe también a la cuestión electoral. Que ellos pretenden, este, retardar el dinero. En eso hay desesperación en el campo. Y luego aparece el Santa Claus Azul, ¿no? Diciendo, oye, este, ya te traigo aquí tu apoyo. Aquí está tu clave, ¿no? Pero tienes que votar por Acción Nacional. Y quieren, inclusive, desmantelar, rebasar los liderazgos naturales de las comunidades y de las organizaciones campesinas. No lo vamos a permitir. Por eso estamos aquí. Los Santa Claus Azules también van a tener un castigo allá en las comunidades. No les va a ir tan bien. O sea, porque la gente sabe cuál es el origen. O sea, esto tiene un origen, tiene una lucha, tiene una secuencia. Entonces, no es posible que aparezca el Santa Claus Azul ya nomás con la clave para que vayas al banco a cobrar. Entonces, no se vale. Eso lo reprobamos y eso le vamos a decir a la ley. ¿Y ya ha habido, o has sentido, que existe ilusión al voto? Sí, claro. Los funcionarios de la Zagarpa, a través de los cadres, de sus agentes operativas, tratan en lo posible de aparecer en las comunidades, repito, diciendo, nosotros somos los reyes magos, pero hoy somos reyes azules y aquí te traemos, ¿no? Ya te tardamos, pero aquí está tu padre. ¿Y si hay posibilidad de que presenten ustedes denuncias en Maxiva de alas padres? Nosotros estamos preparando a la gente del campo porque hay algunos teléfonos, un 0800, que es la de la PGR, a efecto de denunciar si algún funcionario de la Zagarpa o de otra dependencia de Cedesol se presenta a su comunidad diciendo, yo soy el rey azul y aquí te da tu pago, pero tienes que apoyarnos. La gente está preparada, le estamos dando esa información. Vamos a distribuir los teléfonos de la FEPADE para que la gente denuncie. Gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Vas a pasar como...